...para los ejemplares Volantín y Aragonero que en los dos últimos puestos, pero sumamente cerca. De Iriato, sin decir, se viene a la delantera. Avanza Winton a plantearle pelea por la parte exterior. En el tercer lugar, Gallardete, cuarto Volantín, quinto Firmo, sexto Síndaco. En el penúltimo, Aragonero, y se queda la yegua tan bonita. En el último lugar, están girando el primer codo con, sin decir, dominando la prueba. Lo acosan por el lado interior Síndaco y por la parte exterior, Winton. En el cuarto lugar aparece Gallardete en el quinto, Afirmo, en el sexto Volantín. Seguidamente está corriendo Aragonero y la yegua tan bonita aparece en el último lugar. Ingresan a la recta de enfrente en 24 segundos y cuatro quintos. Los primeros 400 metros en el Clásico Cría Nacional de 1987. 787, sin decir, por la parte interior y Síndaco peleando la delantera. En el tercero, Winton. En el cuarto, Gallardete. Quinto, Afirmo, en el sexto Volantín. Seguidamente, Aragonero y tan bonita aparece en el último lugar. Del primero al último, hay escasamente ocho cuerpos. 49 segundos y tres quintos los primeros 800 metros. Sin decir, domina a Síndaco que ataca pegado a la baranda interior. Mientras que Winton se lanza por la parte exterior de la pista. En el cuarto corre Gallardete. En el quinto, Volantín. Al sexto, Aragonero. Seguidamente, Afirmo, y tan bonita prosigue en el último lugar. 73, 4, los 1200 metros. Cuando vienen a girar la última curva, Winton se viene a la delantera. En el segundo, Síndaco. En el tercero, avanza Aragonero contra los punteros. En el cuarto, Gallardete. Quinto, sin decir, Aragonero a la carga contra Winton. Aragonero se viene adelante en el Clásico Cría Nacional. Winton por el centro. Aragonero dominando el Cría Nacional de 1987. 87, va a ganar Aragonero. Ganó Aragonero. Segundo, Winton. En el tercero, Síndaco. En el cuarto, Gallardete. Luego, sin decir, Afirmo, Volantín. Última, tan bonita. Arrancan mal para Miss Cristal. Tiene problemas y queda última. De inmediato, por la parte interior de la cancha, se viene a la delantera. Domina claramente, ya Marada, cuando vienen a girar el primer codo. Avanza hacia el segundo, por la parte exterior, Capaz y por dentro, Imagine. En el cuarto lugar, Lázaro Lai. En el quinto, Don Princess. En el sexto lugar, Sátira. Séptima, Miss Cristal. En el octavo, Miss Fugaz. En el noveno, Mi Parroquia. Décima, Modena. En el decimoprimero, en breve. En el decimosegundo, Estela Rosa. En el decimotercero, La Gardeliana y La Borracha. Está en el último lugar. En plena recta de enfrente del primero al último, hay unos 15 cuerpos. Dominando la situación, y a Marada, y a Marada, adelante, en el clásico, Cabepro. Temporada oficial de 1988. 88, ha sacado hasta 7, 8 cuerpos sobre Imagine. En el tercero, Capaz. En el cuarto, Lázaro Lai. En el quinto, Sátira. En el sexto, Miss Cristal. Seguidamente aparece Miss Fugaz, Mi Parroquia. Detrás viene Modena. Luego, en breve, posteriormente, Don Princess. La Borracha, La Gardeliana. Y Estela Rosa aparece en el último lugar. 47 exactos. Los 800 con Yamarada escapada en la punta. Yamarada ha sacado hasta 8 cuerpos sobre Imagine. En el tercer lugar, en breve, en el cuarto, Capaz. En el quinto, Sátira. En el sexto lugar, Miss Fugaz. Cuando vienen a girar la última curva. Yamarada, adelante, en 72-1. Cuando ingresan a la recta final. En el segundo, Imagine. En el tercero, Capaz. En breve, corre. En el cuarto lugar, quinta, La Cerlay. Pero Yamarada se creció en el clásico Cabepro de 1988. Yamarada, sola en la punta. Imagine, en el segundo lugar, conjuntamente con la Yegua. Capaz, pero Yamarada aseguró la victoria. De punta a punta, les gana Yamarada. Ganó Yamarada. El clásico Cabepro del 88. En el segundo, muy apareadas. La Cerlay con Capaz, a Imagine. Luego, está entrando Módena. En breve, Estela Rosa. Enseguida, clasifican los ejemplares. Don Princess, La Borracha, Sátira, La Gardeliana, Mi Parroquia y Miss Cristal. Octava del programa clásico, José Antonio Páez. Primero de la triple corona venezolana. Distancia, 1.600 metros. Segundos apenas para que se ordene la partida. El juez espera el momento oportuno. Listos. Arrancan los otros de la octava carrera clásico. José Antonio Páez. Primero de la triple corona venezolana. Partió último, Polche. Pero cerca de inmediato, Black Force. Se viene a la delantera. Domina claramente, Black Force. Avanza hacia el segundo, Michemito. Guararucho se mete en el tercero, Quilimayaro. Cuarto, quinto, Par Hannibal. En el sexto, Siroco. Y se queda Polche en el último lugar. A unos 14 cuerpos de la delantera. 23-1. Los primeros 400 metros en el clásico. José Antonio Páez. Temporada oficial del 91. Primero de la triple corona. Black Force adelante. Michemito, segundo, Guararucho. Tercero, Quilimayaro. Cuarto, quinto, Siroco. Sexto, Par Hannibal. Y sigue Polche en el último lugar. A unos 11 cuerpos de la delantera. Dominando la situación, Black Force. En el segundo, Michemito. Igualmente, Guararucho y Quilimayaro. Que se cuela por dentro. Cuarto, Siroco. Quinto, Par Hannibal. Y sigue en el último lugar. Polche. 46-2. Los 800. Cuando se aproximan a girar la última curva. Black Force adelante. Cuando vienen a girar el último codo. Quilimayaro ataca por dentro. En el tercero, Guararucho. En el cuarto lugar, Michemito. Polche avanza por dentro hacia el quinto lugar. Black Force domina. Insiste. Quilimayaro por la parte interior. Pero está adelante. Black Force. Quilimayaro corre en el segundo lugar. Y Polche se acerca por dentro. Pero Black Force está crecido en la punta. Polche hacia el segundo. Lejana Black Force. Ganó Black Force. Segundo, Polche. Tercero, Quilimayaro. Cuarto, Michemito. Quinto, Siroco. Sexto lugar para para Hannibal. Último, Guararucho. Segundo para que se ordene la partida. El juez espera el momento oportuno. Listo. Se arranca los participantes del clásico. José Antonio Páez. Primero de la triple corona venezolana. Temporada oficial del 94. Largó en el último lugar. Rutilo. Y en el penúltimo. Largavita. De inmediato. Se viene Ilvesubio a la delantera. Domina claramente. Ilvesubio saca ventaja de cinco cuerpos. Viene Rey David hacia el segundo lugar. En el tercer puesto. Viene avanzando. Sueringad. Hacia el cuarto. Viene Refulgente con Mr. Stankier. Igualmente secuela colosal. Luego Berlusconi. Mr. Jorge enseguida Cuaro de Oro. Posteriormente aparece Largavita. Anisay. Y se quedó Rutilo en el último lugar. A unos veinte cuerpos de la delantera. Veintiún segundos y tres quintos. Los primeros cuatrocientos metros. En el clásico. José Antonio Páez. Temporada oficial del 94. Rey David. Por la parte exterior de Escuella. Y se viene a la delantera. Ilvesubio quedó segundo. Mr. Stankier avanza desde el tercero. Con colosal que ataca por dentro. Seguidamente mejora Mr. Jorge. Luego viene Refulgente. Enseguida descuenta. Ventaja. El caballo Largavita. En 45. Los ochocientos. Rey David domina el clásico. Cuando entran en plena recta final. Atacando Mr. Stankier. Igualmente Mr. Jorge. Con colosal por el lado interior de la pista. A la carga contra el puntero Rey David. Y se aproxima Largavita. Por la parte central. Largavita. Vuela por el centro. Largavita emparejando. Largavita. Se viene a la delantera. Ataca Mr. Jorge por dentro. Domina. Largavita. Y ganó Largavita. Segundo Mr. Jorge. Tercero Mr. Stankier. En el cuarto Rey David. Quinto Rutilo. Sexto Colosal. Séptimo Guarra de Oro. En el octavo. Berlusconi. Hacia el noveno. Zorincal. En el décimo. Tercera válida para el juego de 5 y 6. Clásico José Antonio Páez. Es el primer peldaño de la triple corona venezolana. Arrancan los participantes. Esta importante prueba. La salida es pareja. De inmediato. Lo máxico. La velocidad que lo caracteriza. Se viene a la delantera. Avanzando Spotted King hacia el segundo lugar. En el tercero Tanurín. En el cuarto viene Alighieri por la parte central. En el quinto Scott Gordon. En el sexto lugar viene metiéndose Clemens. Enseguidamente corre Jeep Dancer. Enseguida Rio Caura. Quedándose titulado en el último lugar. A unos 16 cuerpos de la delantera. 22 exactos. Los primeros 400 metros en el clásico. José Antonio Páez. Temporada oficial de 1997. Primero de la triple corona nacional. Dominando la situación. Lo máxico. Spotted King corre a dos cuerpos. En el segundo lugar. En el tercer puesto viene avanzando Tanurín por el centro. En el cuarto Jeep Dancer. En el quinto lugar viene Alighieri. Spotted King por fuera contra Lo máxico. Lo máxico por dentro. Spotted King por la parte exterior. Ahora en 44-1. Los 800 dominando Lo máxico. A Spotted King que sigue presionando por fuera. En el tercero Tanurín. En el cuarto viene avanzando Alighieri. Pasó al tercero Tanurín. Quedó cuarto. El quinto Jeep Dancer. Y luego trata Scott Gordon de acercarse por la parte exterior de la pista. Cuando están girando la última curva. E ingresan a la recta final. Lo máxico y domina. Spotted King presiona por la parte exterior. Alighieri viene por dentro a la carga. Igualmente cae Scott Gordon. Sin embargo domina Lo máxico. Lo máxico en la delantera. Alighieri a la carga. Alighieri fuerte por dentro. El caballo Alighieri. Se defiende Lo máxico. También cae Scott Gordon por fuera. Alighieri se ha venido a dominar el clásico. José Antonio Páez del 97. Scott Gordon viene hacia el segundo. Les gana Alighieri. Y ganó Alighieri el clásico. Segundo Scott Gordon. Tercero Jeep Dancer. Cuarto Lo máxico. En el quinto Spotted King. En el sexto Clemens. En el séptimo titulado. En el octavo Tanurín. En el noveno Río Caura. Corrieron los nueve inscritos.